Este curso es un arma de destrucción masiva de límites. Y la verdad es que te lo voy a decir con toda naturalidad, estoy flipada. Miguel Ángel y Josepe son auténticos facilitadores de sueños de alto impacto. Yo me voy con un plan para una nueva vida. Para mí ha sido el dinero y el tiempo y el esfuerzo mejor invertido de mi vida. Es genial, las experiencias increíbles que te ponen en marcha y te sacan de tu zona de comodidad. Absolutamente increíble, con todos los conocimientos, los recursos y los trucos necesarios para tener un éxito arrollador en el mundo de la formación. Una experiencia única, y digo experiencias. Creo que este curso no solo te da excelencia en ser formado, sino te da excelencia como mejor persona. Hola, soy Curro Trujillo, soy coach, soy formador y acabo de vivir una experiencia súper impactante. Como les he dicho a mis compañeros, este curso es un arma de destrucción masiva de límites. Os lo recomiendo al 100%, no os lo perdáis porque está en vuestra mano. Nada más. Hola, soy Fanny Mandarina, acabo de salir de la tercera edición de Maestro de Maestros. Y la verdad es que te lo voy a decir con toda naturalidad, estoy flipada. Llegué aquí con una falta de confianza en mí misma y en lo que hacía y en lo que creía. Y me voy de aquí con la energía a tope y con muchísimas ganas de enseñarles, bueno, de enseñaros, espero que algún día estés ahí, a todos vosotros lo que soy. Si tienes la más mínima duda del valor que aportas a este mundo, ven a Maestro de Maestros. No tiene problema. Hola, ¿qué tal? Te saluda Andrés López, director de MaestrosenInversiones.com y de RichDadSpain.com. Bueno, acabo de terminar el curso de Maestro de Maestros, ya soy un Maestro de Maestros y quiero recomendártelo que tú también lo hagas porque este curso a mí en estos siete días me ha cambiado totalmente la vida. Te puedo asegurar, solamente te voy a dar un dato, pero no te voy a contar nada más que Miguel Ángel y José Péz son auténticos facilitadores de sueños de alto impacto. Así que ya sabes, apúntate a Maestro de Maestros y espero que le saques el mismo provecho que le he sacado yo y que a partir de ahora espero sacarle todavía. Un abrazo, chao. Hola, soy Elena Rubillo Chacón de Sevilla y quiero compartir con vosotros esta experiencia porque es algo inolvidable. Yo me voy con un plan para una nueva vida. Voy a hacer realidad mi sueño de ser una gran formadora y aquí te dan las herramientas y los conocimientos y la motivación necesaria para poder hacer de la formación una experiencia única y una pasión inolvidable. Gracias. Hola, soy Andrés Brito y soy participante de la tercera edición de Maestro de Maestros. Se trata de una experiencia única que supera cualquier expectativa. De una forma totalmente práctica, el participante incorpora todas las herramientas necesarias para desarrollar una poderosísima formación de alto impacto. En mi vida puedo asegurar que hay un antes y un después de esta experiencia que te recomiendo encarecidamente. Para mí han sido el dinero y el tiempo y el esfuerzo mejor invertido de mi vida. Te lo garantizo. Hola, mi nombre es Victoria. Mi página es exitolos40.com. Soy coach personal, formadora y creativa. Me llevo de este maravilloso curso un montón de experiencias, un montón de atrévete a hacerlo, un montón de pautas para vender tu formación, para creer que eres un gran formador, para sentirlo y para poder transmitirlo al mundo. Es genial. Las experiencias increíbles que te ponen en marcha y te sacan de tu zona de comodidad, que es lo que hace falta para atreverte a seguir saliendo. Encantada, me voy encantada de este curso y lo recomiendo a todo el que esté dudando si se dedica o no, porque si vienes vas a saber que eres un maestro para la formación increíble. Buenos días. Soy Ángel Luis Sánchez, director del Instituto de Desarrollo, y quiero hablaros de José Pedro García y Miguel Ángel Romero. Han creado un curso, Maestro de Maestros, absolutamente increíble, con todos los conocimientos, los recursos y los trucos necesarios para tener un éxito arrollador en el mundo de la formación. No lo perdáis. Hola, me llamo Beoña Pavón. Acabo de terminar ahora mismo, en este instante, la tercera edición de Maestros de Maestros. Una experiencia única. Y digo experiencia, o sea, es decir, hay un antes y un después. Yo vine aquí, llena de dudas, quizás con una falta de visión o objetivo claro y definido para mi vida, con un montón de complejos, vamos a llamarlos así, ¿verdad? Esos que no nos atreve a confesar. ¿Qué me llevo? Me llevo... He aprendido a darme permiso para ser como soy. He aprendido a quererme más como yo soy. He aprendido que nada puede ser tan horrible ahí fuera como para que yo no pueda con ello. Y sobre todo, me llevo una experiencia de cariño, de dulzura, de exigencia y de personas que no sé si podría explicarlo. Tenéis que venir para comprobarlo, de verdad. Muchas gracias a todo el grupo y a todo el equipo de Maestros de Maestros. Hola, soy Bertha Álvarez. Acabo de salir de Maestro de Maestro. ¿Qué no tenía? No tenía valentía ante ciertas ecuaciones. Sí me manejaba en unas, pero en las más sencillas me costaba. Y eso es lo que me llevo, ¿no? Más coraje, más arrojo, más valentía. Creo que este curso no solo te da excelencia en ser formada, sino te da excelencia como mejor persona. Te desarrolla también como persona. Eres mejor, pues eso, dando tu formación, pero también mejor persona a todos los días. ¡Hasta bien!